Música Hoy estamos con uno de los grandes, con Don Pedro Increíble el campañón de los 35 este año Campeones, una corona nueva, ¿qué nos puede decir? Bueno, que este año tuvimos muchos problemas Sí, para salir campeón porque realmente no teníamos delanteros Los delanteros que teníamos se fueron adicionando Por ser el Albert El Ernesto no lo teníamos Entonces eran jugadores fundamentales que teníamos prácticamente en los años Y nosotros la ganamos todas Este año no costó, pero gracias a Dios salimos adelante Oye, ¿el camarín cómo se encuentra para seguir adelante? Ahora se nos vienen ya los play-offs y muchas cosas más Sí, no, está bien Ayer estuvimos conversando con los chiquillos y íbamos con todo el play-off Feliz me imagino con esto, ¿eh? Imagínate Un llamadito a la gente para que siga asistiendo a los campos de juego A ver a los niños y a ver a todo lo que usted Mira, espacialmente a la gente, los días sábados, los niños Que es fundamental estar con ellos aquí en la cancha Nosotros, mi familia sobre todo, venimos sábado y domingo apoyando a la clave Y la gente, yo sé que la gente la apoyando este año igual, como todos los años Un saludo para quien le presenta a las cámaras y aproveche A todas las familias de Corián, nada más Listo, muchas gracias Pedro Ahí estamos con el Pedro 12, gran campeón, anoche 35 Ahí la tutelos Ahí la tutelos Y la tutelos